Tres personas muertes y siete más heridas fue el saldo del ataque de un grupo armado a un baile colombiano ocurrido la madrugada del domingo en Monterrey. Las autoridades recibieron reportes del ataque poco después de las 0 horas con 30 minutos en el centro social Yesenia, ubicado en la colonia Croc, al poniente de la capital del estado. Testigos señalaron que un grupo de música vallenata iniciaba su concierto cuando hombres armados ingresaron por la puerta principal del salón y comenzaron a disparar contra los asistentes. Al escuchar los disparos, los asistentes corrieron en diferentes direcciones, sin embargo, tres personas murieron en el lugar y siete más resultaron lesionadas, cuatro de ellas de gravedad. Los hombres armados lograron escapar en dos vehículos.